Vamos con las claves del registro en la casa y las empresas de Barrabés. Bueno, con esto y con muchísimo más, porque toda la información sobre estas jornadas trepidantes en los juzgados de la Plaza de Castilla, entre el juez Peinado y cuatro testigos, todo lo tiene la extraordinaria periodista María Montero de El Cierre Digital. ¿Cómo estás María Montero? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Saludos desde Canarias. Desde las islas afortunadas, hermosas, a pesar del torpe Pedro Sánchez empeñado en terminar con ellas, pues en fin, se está pidiendo SOS con esa inmigración ilegal. Pero bueno, eso es asunto de otro costal. María Montero, ¿qué se sabe sobre el registro de la casa y de las empresas de Barrabés? Varios registros. Además, queremos recordar a nuestros telespectadores una información que lleva al cierre digital. Pues es una de las claves de este caso. El registro se produce el pasado 23 de agosto a través de una pieza separada y declarada secreta por el propio juez Peinado, que le encarga al AUCO de la Guardia Civil que proceda al registro en el domicilio personal de Barrabés, que recordamos que está imputado en el caso Begoña, pero también de las empresas de este señor. En concreto, Innovanex, que es una empresa que ha sido adjudicataria de varios contratos públicos de diferentes millones de euros bajo la recomendación de cartas de recomendación de la propia Begoña Gómez. Bien, este registro, que además no está en conflicto con ningún derecho a la inviolabilidad del domicilio, puesto que atienda una orden judicial, lo que está buscando son dispositivos móviles, electrónicos, documentos y además la nube donde este empresario haya podido guardar información que atañe al caso. Es decir, el registro se va a ceñir solamente a lo que importa para este caso. Bien, una vez que la Guardia Civil recoge toda esta información, todo este tipo de dispositivos a los que están autorizados, ha incautado todo el material siguiendo paso por paso esa orden judicial y también se personan en el hospital donde también recogen los teléfonos móviles que en ese momento Barrabés tenga en su poder. ¿Qué hacen después? Analizan punto por punto las comunicaciones y las claves de cualquier tipo de información, documentos, archivos y, por supuesto, con la pericia que tiene la Guardia Civil, si aparece alguna información borrada, claro está que pueden tratar también de recuperarla. Bien, ¿en qué se ciña, en qué se basa este registro? Como un bien te dices, ¿cuáles son las claves? Bueno, recordamos que hay varios testigos que ya han comparecido y varios imputados. Bien, entonces estaría actualizada la Guardia Civil a rescatar todas las comunicaciones, atención, que esto también es un dato muy importante, las comunicaciones que haya podido establecer Barrabés buscando ese presunto tráfico de influencias, por lo que están imputados, que puedan haber tenido comunicaciones con miembros de la Universidad Complutense, otros empresarios, pero también, atención, la propia Begoña Gómez, ya que sabemos que hay una relación entre Barrabés y Begoña Gómez, que es lo que investiga el magistrado del juzgado 41, pero también recordamos que Pedro Sánchez ha sido citado a testificar. Por tanto, incluso podríamos estar hablando, supuestamente, de comunicaciones, si las hubiera habido entre el propio Barrabés y, en todo caso, el propio presidente del Gobierno. Es decir, todo lo que esté relacionado con el caso de Begoña Gómez y aparezcan comunicaciones de cualquier índole en relación a las personas que han comparecido en esta causa judicial pueden ser susceptibles de ser investigadas por el juez peinado. María Montero, no sabemos si tienes noticia de una de ellas que se dio en este programa. Nos la dio Albert Castillón. Nos contaba Albert Castillón que se podrían estar planteando el registro de Moncloa, concretamente las zonas donde tuvieron lugar esas reuniones tan inadecuadas y tan indecentes. Estos adjetivos los pongo yo. Claro, es la lógica que nos lleva a pensar esto. Es decir, el juez peinado, yo creo que incluso está siendo un magistrado bastante elegante, porque está tratando de llegar a través de los registros de Barrabés, llegar a Begoña Gómez realmente, que es la denunciada en este caso. Ahora, ¿podría caber que también el juez peinado dentro de esta pieza secreta, ojo, que no sabemos qué diligencia se ha ordenado ya, porque está bajo secreto de sumario? Obviamente no podemos acceder. ¿Habrá ordenado o estará pensando en incautar teléfonos móviles de Begoña Gómez, comunicaciones y, por supuesto, acceder a cualquier sede física donde Begoña Gómez pueda tener información, ordenadores, dispositivos electrónicos, tal como ha hecho con Barrabés? Claro, esto, por supuesto, entra dentro de las posibilidades que esté barajando su señoría en este momento, si no lo ha barajado ya. De hecho, nosotros aquí también con vosotros, al principio de esta denuncia, contamos que manos limpias había pedido también acceder a las comunicaciones de la propia Begoña Gómez con el entonces consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, que también está cita a declarar. En fin, eso ya se puso sobre la mesa desde el principio en este caso. Vamos a ver qué resuelve el juez peinado, pero desde luego lo que acabas de decir es de lógica jurídica aplastante. Bueno, María Montero, vaya curso periodístico, verdad, que se inicia, aunque como bien apuntaba Luis Magán, uno de nuestros invitados hoy, desde luego el curso periodístico no ha parado, el político sí, porque son unos gándules, pero desde luego los contadores de cosas ahí hemos estado al pie del cañón. María Montero, muchísimas gracias por tu información. Ya saben, María Montero, del Cierro Digital, un abrazo enorme. Abrazos, feliz noche. Gracias.